En Malambo se realizará el primer festival gastronómico en Mocaná, el 5 de junio a partir de las 9 de la mañana. En la plaza principal de la iglesia de Malambo le haremos honor a la yuca y sus derivados. Queremos invitarlos a hacer un gran festival donde vamos a recibir a todas las personas del Departamento del Atlántico para que conozcan que en nuestro municipio si se hacen cosas deliciosas y que existen cosas muy buenas como este gran festival. La Secretaría de Gobierno Municipal se vincula al Festival de la Gastronomía Mocaná. Con el fin de brindar ese acompañamiento y esa seguridad a todas las personas que nos visiten en el municipio vamos a contar con presencia de la Policía Nacional alrededor de este festival y en cada uno de sus puntos. Asimismo con la participación, apoyo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea, organismos de emergencia como la Defensa Civil. Queremos garantizar esta seguridad alrededor de esta actividad en el municipio de Malambo y que se sientan seguros todos los que nos vendrán a visitar. En este festival gastronómico el Instituto Municipal de Cultura da un aporte importante con todos los artistas y gestores culturales del municipio. Bueno, estaremos con las danzas del Instituto Municipal de Cultura. Estarán haciendo acto de presencia con sus respectivos instructores, igual que las cantoras. Van a estar a cargo de Samir Nieto, Kevin Cueto, que va a estar con las danzas. Y por supuesto, cada uno de los artistas que se vayan sumando cada día. Vamos a estar rotándonos todos los domingos, realizando todas las muestras para el servicio de la población y toda la comunidad malambera.